Entiendo que, entiendo la ignorancia porque la ignorancia no se culpabiliza, pero ya que seas pendejo ya es diferente. Tampoco abuses, güey. Esto ya se quieren editarlo. Con Andrés Manuel tenemos. Eso también aquí. Entiendo la ignorancia porque la ignorancia no se culpabiliza, pero ya que seas pendejo ya es diferente. Tampoco abuses, güey. Esto ya se quieren editarlo. Con Andrés Manuel tenemos. Me feas, chico. Es también aquí. Es también aquí. Entiendo que, entiendo la ignorancia porque la ignorancia no se culpabiliza, pero ya que seas pendejo ya es diferente. Tampoco abuses, güey. Esto ya se quieren editarlo. Con Andrés Manuel tenemos. Me feas, chico. Eso también aquí. Eso también aquí.